Porque de mí te fuiste dejándome sumido en las oscuras noches del dolor y el olvido sin ninguna esperanza, sin dejarme un recuerdo con el alma transida del más grande dolor. Porque si no me amaste, ¿por qué entonces pusiste? Sobre mi senda umbría, sobre mi vida triste con apasionamiento, con fervoroso alarde los calcinantes besos que tu boca me dio. A pesar de la pena que desesperadamente me causó tu calcilla mi pasión persistente a flor de sentimiento te evoca los recuerdos, alegres y risueños de los días de ayer. Han pasado los años y aunque desvastadora truncaste a que mi vidrio, mi cariño te implora te implora con fe ardiente, te recuerda con llanto y te busca en el suave dolor de lo que fue.